Me interrogan para demostrar que esto es una comuna privada, pero necesito tiempo. Y la niña de Lam sigue mirándome como si supiese que soy un farsante. No dejo de pensar en Johnny arriba. Le echo un par de cojones para encontrar Rapture. Resulta más fácil no venirse abajo si... Me imagino que soy él. Menos mal, que no puedo contarle nada a Lam. Seguro que diría que tengo la necesidad secreta de caer en sus brazos y tirármelo. Pues vamos, tenemos que recolectar el último cuerpo. Creo que este va a ser uno de los más difíciles. No sé por qué tengo esa pequeña sensación. Ah, por eso voy a hacer lo que voy a hacer ahora. ¡No! Puse el explosivo. Ya sabía que algo andaba mal, la puta madre. ¿Qué mierda? Hay más ahí arriba. Toma. Toma, calla. Oh, y los clave a los dos juntitos. Che, pero ¿y de dónde salieron? ¿Qué mierda? Guau, pelotudo. ¿Dónde salieron? Respaunearon mágicamente. Porque otra opción no queda. Bueno, vamos ya. De una vez. No queda otra. Sí, no pongo remaches trampa ni nada. Total, dale, vamos. Ahí viene. Ahí viene. Pero estos son los que más odio hasta ahora. De los splicers así normales. O sea, splicers así. Lo que más odio es la Big Sister y el bruto. No, 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 no. Recarga. Ven acá. Toma. Ah, listo. Bueno, no estuvo tan rompehuevos como pensé que iba a estar. Ahí me pica la cabeza del chote. Ahí me pica la cabeza. Si no tengo todo. Este bastante municio. Bueno, la verdad es que pensé que me iba a ir peor. Será. Vámonos. Uy, ahora la puedo ir a llevar a su casita. Ay, mierda, estaba en su casita. Ah, y arriba la acabo de ver. Mierda, perna, esto se quedó muy bien. Va. Va. Y bueno, nos queda una Little Sister más. Vamos. Oh, y en el nombre del padre? Del espíritu? No, como era? Ay, la puta. Te violo. Directo. Ya está. Dos de tres. Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él. Y me vendió a un orfanato. Mierda. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre. Él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. Ah, no eres más que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo. Pero Ryan estaba seguro de caer a su espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. Adiós a Johnny arriba. Hola, sujeto Delta. Qué mierda. Me hice daño con mi propia trampa. A ver, comprar. Lo único y en su proyectil es disparado a gran velocidad. Causa más daño antipersonal y puede afectar a un antiprojectil. Esta estaría buena probarla. Bueno, dale, vamos. Que ya me quedé sin dinero. Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de Raptor por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. Eh, no te vuelvas como Atlas, por favor. El Adam es Raptor Delta. Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime. Elianor, piensa en el genio que le niegas con cada gota robada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Las niñas que salvaste de madre quieren agradecértelo, padre. Ve al jardín de la recolectora. ¡Uy, me van a dar un regalito! ¡Me van a dar sus coños en bandeja de plata! Bueno, tenemos que ir al jardín de la recolectora después para buscarle el regalito que nos han dado las niñas por salvarla. Bueno, este... Sí, ahí vi... ¡Ay, acá hay más cabrones! ¡Que ataquen al Big Daddy, por favor! ¡Que no me vengan a buscar a mí! Sí, me vienen a buscar a mí. Me vienen a buscar a mí, la puta madre. Vení. Tomá. ¡Toma, votame! ¡Ah! Bien, los clave a los dos. ¡Acá está la última Little Sister! Pero... A ver, espera. ¿Jardín de la recolectora dónde está? No, acá. Acá hay una Little Sister. El objetivo me dice que vaya ahí, pero acá también hay una. Bueno, eh... Little Sister... ¡Ah! El jardín de la recolectora está acá mismo. Me dijo la mierda esa, está acá mismo, creo. ¿No? Sí... ¡Ah, no! Esta no es la... La... Esta no es una Little Sister, sino que es la que nos viene a dar los regalos. Con razón. Eh, me equivoqué yo. Acá está el regalito de las Littles. ¿Qué me das a ver? Padre exigente. ¿Qué es esto? Tus Little Sister reconectan a Adam más deprisa. Este sí que estaría bueno. Este sí que estaría bueno, la verdad. Subirá en el Atlético. Camino más rápido. ¡Ah! Y este para caminar más rápido. Listo. Y bueno, ahora... No, vamos a comprar cosas después de haber... Después de haber recolectado con todas las Little Sisters. Así ya me gasto todo. O sea, para ya tener... No, ¿qué pasó con el Maus? ¿Maus? ¡Maus! No, Maus, no empecemos. Ahí está. Sí, pasó con el Maus. ¡Ay, no! ¡Mierda! Sí, la verdad, por lo que estoy viendo... Bien, le bajaron bastante vida. Me hicieron la mitad del trabajo. Pero todavía me queda trabajo. Una. Dos. Tres. ¿Bastará con estas tres? No lo sé. Vamos a probar. Lo provoco. Y ahora que venga. Vení. Una. Dos. ¡Uy! Sigue vivo. Con el de fósforo te jodiste. ¡Jijiji! Lo jodí con el de fósforo. ¡Uy! ¿Y la niña? ¡Uy! Ahí viene llorando. ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! No, no estás llorando. Estás feliz. Encima me querés hacer una. ¡Vamos! ¡Uy! Ahora tenemos que recolectar dos más. Estos ya serían los dos últimos. Eh. Ah, por acá. ¡Ah! Encima en el carrusel. ¿Por qué será que siento que me van a romper el culo verdaderamente? Ah, en esta parte. O sea, es como una... Un presentimiento. Bueno, vamos a darle. Igual sé cómo va a terminar esto. Voy a terminar... Es más, creo... No morí ninguna vez en este nivel. En el juego sí morí. Pero en este nivel me parece que no. Vamos. Sí, la verdad que cada nivel es bastante largo. Hacé todo trabajo ahora con el... Con el tónico ese que puse recolecta más rápido. Ahí se ve. Recolecta mucho más rápido. Lo cual significa que... Van a... Vamos a enfrentarnos a menos enemigos. Lo cual es bueno para mí. No, cuidado. No, me van a matar. Me van a matar. ¡No, dejala! No, espérate. Espérate. Mierda. No, no, no. Toma. Toma. Ay, listo. Ya está. Recolecto bastante rápido. Pero igualmente casi me rompen el culo. Pero ahora recolecta mucho más rápido. O la verdad es que no sé cómo juego Algunos comentaron que bien Pero les pido su opinión Si quieren Siempre comentan Muchas gracias Pero Si quieren Podrían decir cómo juego Si juego bien Si juego mal Si juego estándar Si juego bueno Para mí juego para el culo Siempre para mí Todo lo juego para el culo Soy sincero Es más Yo quería hacerme Conocido O sea que me vieran Que me comentaran Al principio Por hacerle Play serio Formales Y después me di cuenta De que Como eran puro fails Tenía que admitir Que jugaba Failmente Que los fails salían Y bueno Te ve así Lo que soy yo Algunos tienen envidia De que me De que O sea de que sea conocido Jugando así Porque otros juegan Mucho mejor Y como son O sea No No merecen Eso Bueno Les agarra envidia Y dicen Ah porque este que juega mal Lo ven más Que bueno Tiene que ver también Con la forma de ser De cada uno Bueno Vámonos Listo Y nos queda otro más Si la verdad es que Recolectamos bastante Adam Más el regalito Que nos dio Ah estoy seguro Que va a salir Una big sister Ah La big sister Esta zona No la No la explore Todavía Explore todo menos Esa zona Que está ahí Es más Me da ganas De explorarla Si la voy a explorar Nunca Algo raro Pasó con esa zona Colección Cohen Cohen Es el que vimos En el uso Si vamos acá Uy ya Acá hay un ángel Si pero yo quiero Explorar acá Porque Estaba todo Uy ya Pero que mierda Pero que mierda Los que estamos reuniendo Contra ella Resultan ser ciertas Volveré Con un martillo Eh chupame el pelo A ver Si por acá Debe estar el lugar Que no explore Este lugar Si Este lugar Es el comienzo Que mierda No Acá no voy a bajar Porque ya veo Que después No me deja Subir Me parece Que la cagué No sé Por qué Está en gris Y ya está Explorando Bueno No importa Vamos a buscar El ángel Si me compré Todas esas mierdas Al pedo La puta Que los parió Bueno Vamos Ahora recolecta Más rápido Y más Adam Por los dos tónicos Que puse Con los tan apuntos En raptor No son Y haré la cara Al pie Ay la puta Escucho una risa Ay encima No tengo plasmido No tengo No tengo Muchos botiquines Que digamos Dejela No tengo Gracias.